Bueno chicos, empieza el sorteo, primera bola que sale Barcelona, vale Primera bola, el Barça, vale A ver que rival nos toca, chicos Te da el voz a esto, tío, lo siento, pero Hay que dar el voz Y el rival del Barça va a ser La Roma, vamos Pero hay que fiarse tampoco, eh, o sea, tampoco hay que celebrar aquí a los bestias En Sevilla, atención sevillistas, eh, cuidado Si me estaba yendo bien, sí En Sevilla, vamos a ver en Sevilla, chicos Complicado va a ser complicado para el Sevilla, eh 60 años después Como he dicho antes El Bayern de Pionis Yo, chaval Otro enfrentamiento Juventus Vamos a ver la Juve, chicos Bayer-Sevilla, chicos Nosotros hemos tenido suerte Pero Sevilla A ver, a ver Juventus Real Madrid-Juve, chicos Ha evitado el Madrid Al City Uno de los rivales más fuertes Liverpool-Manchester City Me gusta, me ha gustado el sorteo, chicos No sé cómo lo veis La Juventus es bastante complicado también, o sea Y sobre todo el Sevilla Lo va a tener realmente complicado Pero este enfrentamiento en Liverpool-City va a ser la polla O sea, un equipo inglés se va a quedar fuera Yo lo que no quería era enfrentamientos entre españoles Vale, chicos Voy a quitar la voz Esto es lo que estaban diciendo ahora en la tele No hay ningún enfrentamiento entre equipos españoles Y era complicado Porque había tres equipos españoles Así que la probabilidad Pues era alta ¿No? De que se enfrentaran dos equipos españoles Pero No se ha dado Me encanta el sorteo El Barcelona Primer partido en casa Segundo fuera El Sevilla Primer partido en casa Segundo fuera Importante Y Liverpool-Manchester City Que va a ser el partidazo Uno de los partidazos ¿No? O sea Qué emocionante Qué emocionante la Champions, chicos Me ha gustado mucho vivirlo en vivo Con todos vosotros Espero que os haya molado este vídeo Que me lo apoyéis Que me digáis A ver Qué os ha parecido el sorteo a vosotros A quién veis favorito en cada eliminatoria ¿Vale? Y quién creéis que va a pasar Y si la cosa No se tuerce demasiado El Madrid debería de pasar Yo creo El Barça debería de pasar Real Madrid debería de pasar Luego El Manchester City-Liverpool City es un pelín favorito Pero el Liverpool Está haciendo una temporada increíble Tiene a Salah Tiene a muchos jugadores De grandísimo nivel Firmino, etc ¿Vale? Y creo que El Liverpool Es que no sabía decir uno O sea Esa es la eliminatoria Yo creo Más igualada De estos cuartos Y luego El Sevilla-Bayern Pues la verdad es que El Bayern es favorito Es favorito Para qué negarlo El Bayern es favorito Y creo que va a pasar Pero Ojalá que el Sevilla De la sorpresa Y se pueda meter Así que nada Un saludito a todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós